Desde hoy el Cabildo de Gran Canaria, a petición del Ayuntamiento de Valsequillo, ha comenzado las obras por reposición de muro en la carretera Gran Canaria 810 entre San Roque y Valsequillo. Estamos aquí en San Roque, en el punto kilómetro 4600, donde se va a llevar a cabo una de las peticiones que el Ayuntamiento había hecho al Cabildo en relación a una urgencia en una obra, que es el desmonte total de la carretera para su reconstrucción. Estamos hablando de 33 metros de largo de muro, más 7 metros de media de altura, con lo cual va a ser una obra importante que nos tendrá alrededor de tres meses con la carretera cortada. La obra que será ejecutada en tres meses fue solicitada por el propio Ayuntamiento y es incompatible con la circulación, dadas las dimensiones del muro a reponer y lo estrecho de la vía. Es una obra que tiene carácter de urgencia por un peligro importante de derrumbe y que podía ocasionar inseguridad a la población y a todos los transeúntes de esta carretera y en ese sentido, pues, en perfecta colaboración con el Cabildo hemos intentado y así se ha hecho realidad hacerla lo antes posible. La Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras del Cabildo de Gran Canaria destina un total de 209.267,15 euros a la reposición de este muro en la carretera Gran Canaria 810. Esta obra implicará el cierre temporal de la citada vía que une la higuera canaria con Valsequillo por el Valle de San Roque. No obstante, el alcalde de Valsequillo se ha reunido hoy con los vecinos de San Roque a fin de detallar los pormenores de la obra en la que no habrá posibilidad de paso para los vehículos, pero sí para peatones.